...de esta jornada son precisamente doña Estefanía Hernández, presidenta de la... Ahora viene en calidad de presidenta de la Confederación de Mercados Tradicionales y de Abastos de España. Venga usted, pongo usted en el centro, doña Estefanía. Don Eduardo Escofet, presidente de la Confederación de Mercados de Barcelona. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y doña Mercedes Gallet, vicepresidente de la Confederación de Mercados de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Ellos van a hablar de algo que concretamente yo en la comida me tocó en una mesa donde es clave el asociacionismo dentro de los comerciantes de un mercado. Y yo, más que del asociacionismo, que evidentemente sí, la unidad de los asociados, la unidad y, digamos, el caminar juntos en el mismo sentido. Y yo creo que de eso van a hablar. En primer lugar me han dicho que van a presentarse ellos. Algunos tienen una presentación prevista. ¿Y quién abre el fuego? Yo. Estefanía. Pues yo. Pues yo. Bueno. Yo soy Estefanía Hernández Ramos, presidenta de la Cooperativa de Mercados Santa Cruz, pero ahora soy presidenta de la Confederación de Mercados Tradicionales de España. De verdad que me siento muy orgullosa porque es muy difícil que los, hasta aquí, que los mercados se asocien. Nosotros, desde que cogimos la cooperativa, estamos intentando siempre, los compañeros de Las Palmas lo saben, siempre hemos intentado unirnos porque creo que es la mejor forma de sacar nuestros problemas a flote, de buscar la manera de, bueno, por los problemitas que siempre hay, pues, quitarnos de encima porque son muchos los que tenemos muchas veces. Estoy encantada porque esto salió de aquí. La Confederación de Mercados Tradicionales de España salió de aquí, de Tenerife. Por lo menos aquí lo pensamos. O aquí ya siguió la racha y dijimos, oye, ¿y por qué no nos unimos? ¿Por qué no vamos a estar juntos para un montón de problemas que pueden surgir o que podamos tener? Yo les digo que me he encontrado, yo conocía a muchos de ellos porque, sinceramente, nosotros creo que en la península y Baleares pocos mercados no conocemos. Porque cuando hemos tenido un ratito nos hemos ido a todos los mercados para aprender de ellos, que la mayoría son los maestros nuestros. Porque, sinceramente, muchos no lo saben, pero nosotros nos bateábamos los mercados, pues, todos nos fijábamos en la carne, nos fijábamos en el pescado, nos fijábamos en todo. Y para mí muchos de los que están aquí fueron maestros y de verdad que se los tengo que agradecer. Y ahora los tengo aquí y yo soy la presidenta de la Confederación, gracioso, ¿no? Que todos ellos que saben tres veces o cuatro más que yo, pues están ahí sentados y yo aquí. Pero bueno, si ha tocado, no hay otras. La Confederación para nosotros es importante y también le doy las gracias a los compañeros de Canarias que nos han apoyado en todo esto. Porque la verdad que ha sido importante la colaboración de ellos, han estado solas, están todos ellos ahí unidos con nosotros. Y ha sido importante. Y cada día, pues, vemos que más gente está interesada, que la Confederación tiene muchos novios, que la Confederación la quieren, que están interesados por ella y que yo espero que se interesen más. Que no quede en toda España un mercado, sea pequeñito o no, en la esquina, en el otro lado, que esté incorporado a nuestra Confederación. Ahora, Cristina, nuestra secretaria general, me ha pasado aquí una nota. Que somos 130 mercados ahora mismo dentro de la Federación. Son 6.500 empresarios y son 19.500, pues, comerciantes, ¿no? Y luego también son 22 organizaciones, también están, que ahí, pues, tienen dentro de las organizaciones, hay un montón de mercado. Y voy a preguntar por curiosidad. ¿Cuántos mercados tradicionales puede haber en España? ¡Buf! Eso... No lo sabe nadie. Valencia lo sabe. ¿Cuántos? 935, que se sepa. Madrid tiene unos tantos, Valencia otros tantos. ¿Cuántos? Perfectamente. Yo lo que digo que la importancia tan grande que es, que nosotros, la mayoría hasta aquí éramos, ahora, dentro de los mercados también hay, pues, bueno, hay empresas y hay... Pero antes la mayoría éramos autónomos. Y como autónomos éramos independientes, no nos interesaba el que estaba al lado. Íbamos cada uno por nuestro lado y pasaba lo que pasara, que como no me toque a mí, ya está. Pero ahora no, ahora saltamos. Ahora en Valencia pasa algo y nosotros vamos a saltar. En Madrid pasa algo y nosotros también vamos a estar ahí. Esa es la importancia de la asociación para nosotros. Por bueno, para mí es la importancia tan grande que tenemos. Que no vamos a estar solos, que estamos acompañados, que cualquier problema la vamos a solucionar. Y, sinceramente, gracias a todos por hacer que esto llegue en este momento, en esta presentación. Gracias. Gracias, Estefanía. Mercedes Cayet, vicepresidenta de la Confederación de Mercado de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí. La verdad que es un placer. Y, bueno, yo vengo a presentaros Confemercades Comunidad Valenciana. Nosotros hemos nacido bajo el paraguas de Confemercs. Y la intención es vincular a todos los mercados de la Comunidad Valenciana. Los pequeños, los grandes, los que tienen asociación, los que no ayudarlos a crearla. Ahora mismo somos 26 mercados municipales y la intención es abarcarlos a todos. Estamos compuestos por el presidente, que es Francisco D'Así, que no ha podido estar aquí, que se encarga de Valencia. Pepa Molto, que es de Altaya, se encarga de Alicante. Y yo, que me encargo de la parte de Castellón. Rapidito, si no se me acaba el tiempo. Muy bien. Y falta don Eduard Escofet, que es el presidente de la Confederación de Mercados de Barcelona. Buenas tardes a todos. A Estefanía, muchas gracias a los mercados tradicionales de España de darme la ocasión de dirigirme y, sobre todo, de conocer gente que, de alguna manera, hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, me enorgullece de estar aquí y disfrutando de la compañía de todos ustedes. Dicho esto, yo tengo que explicar el tema del asocianismo. Personalmente, he sido una persona que siempre he estado un poco involucrado en diferentes asociaciones. Algunas de ellas, como en Gremio, de mi actividad, que es de chacinería y carnicería. Estuve bastantes años de vicepresidente. Y también en el mundo, vengo del mundo del comercio de la calle. Tengo varias tiendas en la calle y tengo dos paradas de mercado. Uno, mercados emblemáticos, como el Mercado de San Antonio y Mercado de Minot. Del cual, Mercado de San Antonio, fui vicepresidente durante toda la remodelación, nueve años, que ya está bien. Y del Mercado de Minot, que pasé toda la remodelación y ahora estoy disfrutando, la verdad, y muy orgulloso del mercado en el contexto que está en estos momentos. Dicho esto, en Cataluña había dos entidades representativas de los mercados. Una era la Asociación de Mercados de Cataluña. Empezó primero la federación de la cual estoy representando, la Federación de Gremios y Mercados de Cataluña. Fue la primera que inició y agrupó los mercados. Porque una cosa que tengo que decir es que en Cataluña las asociaciones de mercado son de obligado asociadismo. O sea, tienen que estar sí o sí obligatoriamente asociados para el tema del buen manejo o de lo que hay que hacer de promociones, limpieza de cada mercado. Por lo tanto, es obligatorio pertenecer a la asociación. Lo cual, una cosa que se decía aquí, que había mercados que no tenían esta obligación y, por lo tanto, no pueden pertenecer o tienen problemas para pertenecer a la Confederación de Mercados de España. Allí, en este sentido, no porque es obligatorio. ¿Qué pasó? Bueno, pues que lo digo porque de dónde vengo y a dónde voy. ¿Qué pasó? Que por problemas, la federación ya está de gremios y mercados. Había gremios, no muchos, algunos. Y había mercados. Se constituyó una federación muy fuerte, muy importante, que tenía mucha fuerza, pero, como en toda buena familia, hubo un extendimiento y entonces se realizó la Asociación de Mercados de Cataluña. Pasó el tiempo, las dos asociaciones fueron cayendo porque la verdad es que tengo que reconocer que eran muy poco operativas o casi nada operativas. Había un problema de personalismo también entre los dos presidentes, los dos muy buenas personas, amigos míos, pero lo que pasa muchas veces a las familias, ¿no? Que hay el personalismo, el ego y a veces eso hace que sea un edificio de convivencia. Bueno, las dos personas, una por desgracia falleció y la otra, pues, se retiró porque ya dejó su trabajo, que era también charritero. Y, entonces, se presentó el dilema de quién presidía la asociación esta. La otra había un, vamos a llamarlo, una junta directiva profesional y en la FEGRAM, la Federación de Gremios de Cataluña y Mercados, bueno, al final tenía que ser yo, bueno, pues, seré yo, no sé. Pero mi idea es, si voy a serlo, voy a intentar, por convencimiento, de que dos asociaciones no puedan existir. Para ser un lobby fuerte y, sobre todo, creo que el lobby fuerte hay que, a ver, los problemas principales residen en que cada mercado el problema lo tiene con su propio municipio, entiendo yo. O sea, cuando el mercado tiene un problema de luces, un problema de estructura, un problema de, no sé, de lo que sea, de residuos, los problemas suelen ser municipales. Por lo tanto, había que, mi meta y mi negocio era unir las dos entidades. Finalmente, por suerte, y de la cual me siento muy orgulloso, no sé cómo yo, me acompañaron en este trance mi amigo Salvador, muy querido. Aquí está Óscar y quizás sabe también de esas vivencias. Salvador se puso a mi lado, junto con otros compañeros. Y la verdad es que logramos que los 41 mercados que hay en la ciudad de Barcelona, que son 39 alimentarios y 3 no alimentarios, en estos momentos, una asociación sola y exclusivamente de Barcelona, de los mercados de Barcelona, que es la Federación de Mercados Municipales de Barcelona. No hay gremios, solo mercados municipales, que es una de las metas que también nos propusimos, que solo fueran cuestiones de mercado. Pues, llegamos a, en estos momentos estamos teniendo de los 41 mercados, 30, lo cual es un porcentaje alto. Sobre todo, lo más importante, es que está constituida por los mercados más emblemáticos de Barcelona. Eso no quiere decir que los nueve restantes o los diez restantes, nosotros no intentemos que también participen. Estamos obligados y queremos que participen. Son mercados más pequeños, tienen problemas, en algunos de ellos, un poco económicos, pero estoy seguro que en la voluntad y generosidad de todos vamos a lograr que estemos todos incluidos. Eso fue una fase, no sé si me ha dado demasiado, pero voy explicando para que se entienda. Esto fue una fase, ya está consolidada, y ahora viene mi otra fase que yo, junto con, no solamente yo, sino los compañeros que me acompañan en la Federación de Mercados de Barcelona, estamos decididos a refundar la FEGRAM. La FEGRAM, de entrada, le vamos a cambiar el nombre, seguramente, seguro, y será también una asociación única y exclusivamente de mercados de Cataluña. Y en ese tema me acompaña mi amigo Raimo, que también, viniendo de viaje, trabajamos a ver el modelo que íbamos a hacer, creo que lo tenemos bastante estructurado, y también realmente sería mi ilusión. Dicho esto, espero poderme ir de vacaciones. O sea que es mi meta y si lo logro, me voy a casa muy contento, feliz, y, bueno, no hace falta que me haga ningún homenaje, pero me siento yo homenajeado en haberlo podido lograr. ¿Y por qué todo esto? A ver, la Federación de Gremios, que va a ser la Federación de Mercados Tradicionales de Cataluña, es muy potente. En Cataluña disponemos de 168 mercados, cubiertos, no mercadillos, no, no, mercados de alimentación, o cubiertos, 168 mercados, que dan 11.800 puestos de trabajo y 27.000 más indirectos. Esa es una fuerza que hay que ponerla encima de la mesa cuando uno tiene que tratar temas como el que se está suscitando ahora, que es el de la caducidad de los mercados. Aquí, los que estáis en el WhatsApp, ya veis que, por ejemplo, hay un mercado, como se le sabe, de Alfonso de Corrella, los que están sufriendo el tema de la negociación de la caducidad. Ellos tenían una caducidad de 50 años, se está terminando, pero como este hay el de Igualada, que termina el año 2023, bueno, hay una serie de mercados. Y también, por qué no decirlo, en Barcelona no tenemos caducidad, pero ya se está poniendo encima de la mesa, porque parece ser que la caducidad de una concesión no puede ir más allá, máximo, máximo, de 99 años, si no lo tengo mal entendido. Por lo tanto, es un tema que nos va a tener que, se pondrán encima de la mesa y tendremos que apoyar todos el carro, todos, me refiero a los que están tramitando ahora, como los que nos tocará en su momento en Barcelona, para lograr lo mejor posible para todos. Por lo tanto, yo me sentiré muy contento de lograr estas dos metas que me he propuesto, y repito, y me iré a casa de vacaciones. Gracias, Eduardo Escofet. Voy a pedirle a las azafatas que preparen, por si hay alguna pregunta final, voy a hacer cinco preguntas a la mesa, y ya ustedes, como fin, broche de oro, si tienen alguna pregunta en concreto. Yo quería decir, Estefanía, en el mercado central, en nuestra ciudad de África, está gestionado, regido por una cooperativa, y todos los comerciantes son cooperativistas, son obligatoriamente. Entonces, entiendo que tanto Eduard como Mercedes, y todos están de acuerdo, de que todos los comerciantes de un mercado deben estar asociados, y, por lo que acaba de decir don Eduard, a asociación por mercado, que no hayan en un mercado varias asociaciones, porque entonces... Y haz de loco. Y haz de loco. Claro. Y antes de seguir, quiero mandarle un mensaje bastante y un abrazo fuerte a Salvador. Tenía que estar aquí, el presidente de la boquería, me ha podido por temas personales, y que también es uno de los impulsores del principio para que esta confederación se llevara a cabo, y de verdad que es una persona excelentísima, una persona que tiene que conocer. Estamos a su lado y lo vemos cada día, es extraordinario, generoso, como pocos, y siempre preparado para ayudar. Siempre, siempre, es muy positivo. Un saludo a Salvador. Una pregunta. En el caso del mercado de Nuestra Señora de África, es una cooperativa de gestión, y obligatoriamente todos los comerciantes que están en el mercado son cooperativistas. Pero cuando no es esa forma de gestionar, ¿hasta qué punto puedes obligar a los comerciantes de un mercado a asociarse obligatoriamente? ¿El SEDE, por ejemplo? Yo, si puedo contestar a esto, no hace falta ser el 100%. O sea, si hay unas personas que no quieren estar bajo la asociación o la cooperativa, pues la mayoría manda. Tendrá que adaptarse a lo que decida la mayoría en el mercado. Quiere decir que lo tiene que aprobar la Asamblea. Se va a aprobar la Asamblea y es obligatorio cumplimiento. Nosotros, en nuestro caso, es el mismo ayuntamiento el que propuso que era la asociación la que mandaba. O eres un asociado o no puedes estar dentro del mercado. O sea, que el ayuntamiento obliga a todos a asociarse. Sí. Así que la misma asociación, por lo menos, no discute con nadie. Hay algún mercado por aquí que tiene una asociación, pero a lo mejor son más los que no están asociados que los que sí. Y entonces, el ayuntamiento a lo mejor se puede ver en la tesitura de que la asociación que hace todo lo que puede y más, pues no termina porque... Ahí viene el problema. Ahí le han obligado. Claro, ahí viene el problema en el tema de los gastos. La asociación cubre muchos gastos que las personas que no están asociadas no los cubren y sí se aprovechan. Y se aprovechan. Por lo tanto, el mismo ayuntamiento, para evitar esos casos, obligó a crear una asociación que se ocupara del mercado y que cualquiera que estuviera dentro de esa asociación podía ocupar un puesto. Si no, no. De todas maneras, todo tiene un principio. Y es muy difícil, y siempre ha sido muy difícil, de unir a todo el mundo juntos. O sea, hay gente que no quiere estar y no quiere... Pero para llevar un mercado es la mejor forma. Y yo creo que eso tiene que tenerlo en cuenta en los ayuntamientos. Y tienen que aceptar que no haya un 100%. Que haya una parte del mercado que a lo mejor tres o cuatro personas que no quieren. Pero al final, el beneficio es para todos. El beneficio es para todos porque había una asociación que se dialoga con el ayuntamiento, se sacan cosas adelante, se hacen proyectos. Es que lo que no podemos es parar. Lo que no podemos es seguir como hemos seguido hasta aquí. Como hemos estado hasta aquí. Yo entiendo, yo entiendo, obviamente, y aquí tenemos tres concejales, que a cualquier ayuntamiento le gustaría tener un interlocutor, se llame cooperativa, se llame asociación, pero uno, y que represente, vamos a decir, unánimemente o mayoritariamente, al mercado. Total, es más fácil también. Para el propio ayuntamiento. Es más fácil, ¿no? ¿Quién dijo o quizás no? Preguntas cortas que tenemos los minutos contados. Adelante, ¿por qué quizás no? O quizás no, porque les interesa más que estemos divididos y contarnos a cada uno una historia. Esto pasa mucho también con la administración. Ah, que quieren dividirte. Que dividirnos a nosotros, evidentemente. Voy a decir una cosa y le paso al concejal del Puerto de la Cruz. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que estoy casi convencido que un ayuntamiento quiere tener un solo interlocutor. Pero también estoy convencido que si el ayuntamiento ve que el mercado están como perros y gatos y que no están unidos y tal y cual, el propio ayuntamiento dice pues ahí a ustedes. Pero, concejal, Puerto de la Cruz, ¿qué me dice? Cuando pueda, señor presidente. A mí, sinceramente, hasta que este debate se esté llevando a cabo precisamente porque en el municipio de Puerto de la Cruz en los dos años que llevo ahora como concejal del mercado hemos intentado por activa intentar reactivar, volver a formar una asociación de comerciantes e incluso hemos creado una partida presupuestaria para poder generar un ingreso directo nominativo a la asociación de comerciantes y aún así los propios comerciantes entre sus propios intereses no han llevado a cabo el proyecto. Le hemos puesto incluso un plan de formación alternativa en el empleo de bienestar comunitario que precisamente les ayudaba a lo que es la formación y demás. Pero por eso lo quería preguntar a ustedes que tienen mucha más experiencia y demás. ¿Hasta qué punto yo para mí entiendo la cogobernanza como un modelo de gestión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el propio comerciante se puede desligar de tomar decisiones también dentro del propio mercado? Porque lo que en el caso nuestro, en el caso de Puerto de la Cruz, lo que buscamos es que las decisiones no se tomen solamente a través de las asambleas que hacemos con los comerciantes y demás, sino que ellos mismos tengan como un modelo de gestión también propia y que puedan generar servicios comunitarios de ellos e incluso que puedan hacer algunas acciones promocionales de publicidad específico en las que a veces los ayuntamientos no podemos entrar por el tema de patrocinios, por el tema de un sinfín de cosas que desde los comerciantes sí pueden salir. Entonces, les pregunto a ustedes de qué manera podemos intentar que en el caso nuestro, de Puerto de la Cruz, hacerles ver que es fundamental que ellos se unan para sacar adelante muchas más cosas en el bien común de ellos mismos. Gracias, Eduardo, Estefanía y Cristina. Yo lo que puedo decir es que esto es como una comunidad de vecinos, ¿no? A ver, no hay nadie que se pueda negar a pertenecer a la comunidad de vecinos. Hay unos gastos comunitarios como son la limpieza, promoción, vigilancia, etcétera, que cómo puede ser que yo no voy a participar, eso es imposible. Hay unos gastos comunitarios, unos servicios y que por lo tanto tienen que participar sí o sí. Y eso tiene que venir generado por unos estatutos, en el caso de Barcelona son generales para todo y obligado cumplimiento, la formalización de las asociaciones y la obligación de estar en la asociación. Pensar también, además, que se me dejaba de decirlo, que la Asociación de Barcelona, la Federación de Mercados de Barcelona, allí disfrutamos de una cosa yo creo que fantástica, que es que tenemos un interlocutor en medio, o sea, y con respeto a los políticos, que seguro que tienen todos muy buena voluntad en favorecer a los mercados porque los mercados yo creo que es una parte importante de los barrios, de tronco de barrio, de comercio y que yo creo que es un orgullo para la ciudad que, como en Barcelona, por ejemplo, que es donde yo residio y conozco, es un orgullo cuando vienen allí y enseñan cómo están los mercados que gracias a Dios ahora los tenemos prácticamente remodelados todos y la verdad es que nos sentimos muy contentos. Lo digo esto porque allí se ha constituido, y supongo que muchos de vosotros sí que lo sabéis, el Instituto Municipal de Mercados que es un ente que está entre medio del consistorio y nosotros. Además, en el consejo rector de este instituto tenemos nosotros cuatro personas de nuestra federación que están representadas allí, o sea, están sentadas allí. Evidentemente, estamos, seguramente, muchas veces las votaciones las perdemos, pero bueno, incidimos y estamos allí. Pero sobre todo, sobre todo, lo más importante es que aquí se ha dicho un interlocutor, es básico, un interlocutor que representa todo colectivo, que recoge todas las opiniones, las traslada, en ese caso, al instituto, puede ser el municipio si no hay un instituto, y que se genera un debate entre municipio o el instituto para solucionar cosas, porque evidentemente, se ha dicho aquí, creo, que quién más sabe que nosotros las necesidades que tenemos. Yo entiendo que el municipio tiene que cuidar el edificio, evidentemente, y nosotros tenemos que mantenerlo limpio, arreglado, aseado, y lo que sea, las condiciones que se necesiten, porque, entre otras cosas, es nuestra necesidad. Cuando un cliente entra en el mercado y lo ve sucio o los lavabos no están en condiciones, eso genera una vista negativa para el municipio y, evidentemente, para el mercado y para los comerciantes. Por lo tanto, al tener la unificación esta de criterios, el poder ir al consistorio, en ese caso, repito que nosotros tenemos la ventaja que se han hecho muchas cosas gracias a esto, que nos permita explicar las necesidades, que nos escuchen y después lo trasladen al municipio, esto ha generado una simbiosis fantástica. Y, si antes era así, ahora, en estos momentos, aún más. Al tener la fuerza de tener los 30 mercados metidos en una sola federación, en una sola voz, es una fuerza increíble. Por lo tanto, lo que he dicho antes, ahora, mi ilusión es constituirla de Cataluña, porque es lo que he dicho aquí, 168 mercados. Imaginaros que solo seamos 100. Cuando me venga la generalidad, que es la parte oficial, vamos a llamarla así, y me proponga algo, nos proponga algo, o tenga una contradicción, como en el tema de la carne, que estamos sufriendo mucho en ese sentido, pues, a lo mejor, nos constituimos todos en lobby e incidimos en que las cosas las miren de otra manera. Por lo tanto, es vital el que cuando tú vas a hablar con un político, y perdona, te sientas ahí y te dicen, oiga, ¿ustedes cuántos son? No somos cuatro. Bueno, ya tú, no te vas a leer algo. ¿Ustedes cuántos son? 100 o 168. Un momento. O sea, esa es la fuerza del asocianismo, de la federación, y ir todos unidos a una o no. En Cataluña, en el gobierno de Madrid, o en el gobierno de la comunidad. Somos lo que pensamos, lo que valemos, lo que valemos, lo que somos. Si no nos constituimos en la asociación, individualmente no somos nadie. Eso yo lo tengo como puesto aquí toda la vida. Ya digo, soy hijo de comerciante, soy comerciante, tengo la suerte de que tengo cinco hijos detrás que me han continuado y están dentro del negocio. O sea, ellos no trabajan conmigo, yo trabajo con ellos. Es muy diferente, pero estoy muy satisfecho y lo que pretendo, dentro de mis ratos posibles que me permite la familia y sobre todo mi señora, el poder dar un granito de arena para que esto funcione y el comercio, sobre todo los mercados en los que estoy implicado, continúen, porque es un orgullo para todos. Don Eduard, ¿ustedes con 169 mercados suman a los comerciantes, a los empleados y a los clientes ponen y quitan alcaldía? Perdón, no me entiendes. ¿Cómo ha dicho? ¿Que usted con 169 mercados suma a los comerciantes, los empleados y la clientela de todos esos quitan alcaldía y ponen alcaldía? Esto es Cataluña. ¿Vale? O sea que por lo tanto, imagínese. Quería hablar... Pero, a ver, el ejemplo de Cataluña se puede trasladar en Madrid, aquí en Canarias, en todos los sitios. Cristina... Es la fuerza de la asociación. Yo, no, simplemente apoyar mi pregunta, iba un poco, Eduard ya ha contestado, no solamente es la importancia de la representación dentro del mercado, sino la importancia de dar la voz de los mercados. Entonces, yo, después de un año de experiencia, me gustaría que Estefanía contara la importancia de que se hayan oído los mercados de España en diferentes instituciones nacionales con las que hemos participado, cuando solicitamos la vacuna, con alimentos de España, por lo tanto, que lo contara Estefanía. Y, por otra parte, a mí me gustaría que contara Melche Gallet como representante de la comunidad valenciana, cómo a través de una comunidad y tres provincias se puede articular que todos los mercados se oigan en una sola voz a nivel comunidad valenciana, como ha dicho en este caso comunidad, pero parecido a lo que diga Escofet. Pero me gustaría que esas dos experiencias tan bonitas, donde también las capitales de provincia tenemos que saber tirarnos para atrás para dar protagonismo a los mercados de otras provincias y de otras capitales donde nos hemos presentado en las diputaciones. Es que son experiencias bonitas que me gustaría que contaran. Melche, ¿La Unión, cómo fue? La Unión hizo la fuerza en sí. Bueno, como todos, pues en medio de la pandemia nosotros conocimos lo que era la confederación. Realmente, yo vengo de un pueblecito pequeño, no soy capital ni nada, y me vi sola. Y tengo que dar mil gracias de que ese sábado entrar en un grupo de WhatsApp que me abrió las puertas por todos los lados. Me ayudó a hablar con el ayuntamiento, hablar con sanidad, cosas que de normal en un pueblecito como el mío, pues no sueles hacer. la verdad que tanto como yo ha habido muchos mercados como el mío, que son mercados pequeños, de poblaciones pequeñitas, que lo han oído todo. Ahora mismo muchos están planteando hacerse asociaciones porque no tienen y se han dado cuenta que sin una asociación no se puede hacer nada. Y a mi respuesta a cómo puede plantear hacer una asociación es muy sencillo. La mayoría no hacen asociaciones porque no saben cómo ni con quién hablar. No saben a quién dirigirse, no saben qué documentación rellenar, no saben cómo hacer unos estatutos. Entonces, eso es lo que hay que ayudarles a hacer. Unos estatutos en los cuales ellos se puedan regir. Y ya a partir de ahí se les puede ayudar a hablar con quien haga falta. Que si hace falta llegar al suprísimo, aunque sea para invitarlo a una conferencia, se les puede invitar. Pero que es verdad, el asociacionalismo es lo mejor que nos puede pasar. Porque todos tenemos los mismos problemas, a todos se nos pueden hacer las mismas soluciones y ninguno sabemos cómo hacerlo por separado. Gracias, Merche. Bueno, les digo que en este encuentro, ya el segundo, pero en el primero, tenemos grandes mercados que no voy a nombrar ninguno para que nadie se haya defendido. Pero en el primer encuentro tuvimos un mercado de Fuerteventura que tenía cuatro puestos. Sí. Cuatro puestos. Y, o sea, que la fórmula sirve para todo. Antes de que nos cuentes lo de la vacuna, una cosa que has dicho. Una de las conclusiones o una de las cosas que salió de aquel primer encuentro del 2018 es la dificultad es la dificultad mayoritariamente por lo que dijeron todos los presentes en aquel primer encuentro de la cogobernanza. O sea, Santa Cruz de Tenerife creo que entiendo que la cooperativa es interlocutor, la cooperativa gestiona, la cooperativa tiene una plantilla de profesionales, la cooperativa, el ayuntamiento, como dice el otro, cuanto menos mejor y cuanto más lejos mejor. Y funciona. Cuando tú mezclas la cogobernanza según lo que decían es complicada. Si encima resulta que los comerciantes no terminan de ponerse de acuerdo, pues aguita. Ahora te paso el micrófono. ¿Qué pasó con la vacuna, doña Estefanía? A ver, en la pandemia nos ayudamos mucho. Nos ayudamos mucho porque la gente estaba en sus casas pero nosotros estábamos reunidos. constantemente estábamos reunidos. Veíamos también que todo el mundo se vacunaba a los que están bien porque es verdad que estaban con los enfermos y la policía. Todo eso es prioritario para que se vacunen. Pero es que los mercados estamos recibiendo a un montón de gente diaria y de nosotros nadie se acordaba porque nosotros podíamos transmitir algo y es verdad que nosotros nos hemos cuidado mucho y todos darán su experiencia pero en el mercado Santa Cruz no cayó ni uno. Yo por la mañana iba por los pasillos y todo el mundo estaba allí empleado, comerciante y todo. ¿Por qué? Porque nos cuidábamos porque sabíamos el peligro que teníamos pero sí es verdad que se pidió que nos vacunasen y bueno, ya muchos mercados y todos los mercados pues se vacunarse y otra cosa que también quiero decir para mí me dan pie no veas tú a ver el puerto de la Cruz está dentro de la esta de la federación de Tenerife nosotros lo que vamos a hacer que ahora mismo no se ha podido por el tema de de esto que hemos pasado que ha sido grave lo que queremos es hacer un trabajo de que todos los mercados no vean al ayuntamiento tampoco como un enemigo que se acerquen que dialogar hablar si tenemos que ir con ellos pues vamos con ellos yo creo que es mejor un diálogo y después ya si tenemos que protestar protestamos porque yo soy de las que creo que hay que protestar en ciertos momentos pero de entrada hay que intentar dialogar y llegar a acuerdos los mercados los ayuntamientos se quieren quitar los mercados de arriba ¿por qué? porque bueno porque les da mucha lata porque tampoco hay personal como tranquilo que no te estoy atacando no hay personal suficiente somos según algunos somos unos llorones estamos todo el día pidiendo pero pero es que es necesario es que es necesario pedir porque si estamos cogobernando o ustedes son los que llevan toda la voz cantante pues tendrán que tenemos que pedirle a ustedes pero por eso yo insisto en que los mercados tienen que autogestionarse el mercado ya el tema de el otro tema de que el papá ayuntamiento ya hay que ir dejándolo ¿Roberto Medina por alucinaciones? cuando cuando hablaba de la cogobernanza precisamente porque en el caso de Puerto de la Cruz la gestión directa del mercado es del ayuntamiento o sea el ayuntamiento gestiona y por eso yo hablaba de cogobernanza porque entendía que el ayuntamiento en este caso con la gestión directa del concejal y de la propia gerencia va pero queremos tener en cuenta a la asociación de comerciantes y que se formen o sea que se creen para que ellos no existe no existe está disuelta desde hace muchos años y estamos intentándolo una pregunta por curiosidad si se puede preguntar si se puede responder por supuesto el ayuntamiento del puerto es proclive o sea le gusta gobernar y gestionar el mercado o preferiría que tú como concejal dedicarte a otros temas y que el mercado se autogestionara tanto tanto que estamos proactivos a seguir apostando por el mercado municipal que en menos de dos años hemos hecho una inversión de más de 500 mil euros de fondos propios del ayuntamiento además de las subvenciones que estamos ahora mismo tengo al pobre gerente del mercado que precisamente es el único que trabaja con el mercado o sea es una persona que está al 100% de rendimiento y hemos intentado adoptar al mayor número de subvenciones posibles para la mejora estamos en un proceso de mejora y modernización del mercado y para nosotros es súper importante que en ese proceso de mejora y de renovación y de volver a inyectar capital público para levantar otra vez el mercado que es un mercado del año 86 que aún así para mí es un mercado muy bonito además que tiene una mezcla es un mix como dijo antes un compañero porque también tiene comercios también tiene un supermercado también tiene una zona gastronómica es un mix de muchas cosas que todas las decisiones por eso yo hablaba de la cogobernanza en el sentido de que la asociación de comerciantes por motivos del pasado puede ser mucha gente que no funcionó en algún momento la asociación no termina de arrancar nosotros pusimos como te digo un PFAE para ayudarles a iniciar el proceso tenemos la subvención ya ahí disponible para que se forme y yo decía simplemente que como ustedes me dieran alguna aportación para intentar aún más incentivar y creo que podemos incluso a partir de esta conversación generar que la propia federación venga al mercado que hable con los comerciantes y que les motive a dar el paso creo o sea yo estoy súper contento de que hayamos podido compartir esto porque al final creo que lo que te digo en el caso del Ayuntamiento del Puerto ni se quiere liberar del mercado ni queremos seguir apostando por él cada siete minutos una última pregunta aquí y terminan los miembros de la mesa bueno al hilo de lo que se ha estado comentando yo lo que quería un poco incidir es que hay que entender que la autogestión no es posible en todos los mercados hay mercados que son pequeños y por sus características no es posible la autogestión por tanto esos mercados pequeños tienen que seguir apostando por el modelo de gestión municipal porque de otra manera las cuentas no salen evidentemente en mercados que tienen una cierta entidad ahí sí que cabe hacer un estudio económico para sobre todo comprobar si es viable o no es viable entonces un poco incidiendo en lo que se está diciendo del asociacionismo a ver en España el derecho de asociación es un derecho libre es decir yo en un mercado si hay 10 comerciantes que forman una asociación y otros 10 o 15 que forman otra pues son dos asociaciones validamente constituidas y la corporación se ve con la papeleta de a cuál de las asociaciones le hace caso porque las dos están integradas por comerciantes ahí el ayuntamiento creo yo que es fundamental a la hora de como se ha comentado aquí fijar los criterios y las pautas para de cómo tiene que articularse ese asociacionismo en el mercado y tiene que ser a través de una única asociación que represente a la mayoría de los comerciantes o a la totalidad si es de carácter obligatorio porque si no se utiliza esa vía nos encontramos con el problema de que a veces los comerciantes están divididos y podemos tener un mercado donde hay tres o cuatro asociaciones entonces muchas veces la administración pública también se apoya en ese caos para decir bueno pues yo al final decido yo y aquí los comerciantes no opinan absolutamente nada entonces el papel del ayuntamiento ahí debe ser clave para articular de qué manera tiene que articularse el asociacionismo Hola, buenas tardes yo lo que creo que aquí hay un problema de fondo que hay que abordar y es que en mi opinión no tiene ningún sentido hoy en día la gestión directa de los ayuntamientos en los mercados sin excepciones es decir en mi opinión todos los mercados independientemente de su dimensión deberían de ser de autogestionarse y eso no entra en colisión con lo que decía el señor concejal del puerto de la cruz eso no significa que en un mercado pequeño que no tenga capacidad financiera suficiente pueda seguir recibiendo algún tipo de financiación por parte del ayuntamiento correspondiente y una forma eficaz de invitar a los comerciantes porque evidentemente no se puede obligar a nada a nadie o sea no se puede obligar a nadie a nada no hay nada por encima de la voluntad de las personas pero una forma eficaz de invitar a los comerciantes a asociarse es mediante la gestión indirecta es decir que el ayuntamiento saque a concurso los mercados que están que los gestionan directamente y que sean los comerciantes quien en una forma de una asociación que puede ser una cooperativa o una sociedad de capital participen y que sean en última instancia quien gestione el mercado Una última pregunta estaba pedida y terminamos A ver yo quería saber de lo que dijo la compañera de la comunidad valenciana que dijo que el ayuntamiento obliga a todos a todos los comerciantes a ser socios El ayuntamiento como la cesión es de la asociación si no eres un miembro de la asociación no puedes vender dentro del mercado Vale ¿Eso ustedes lo tenían de siempre o lo...? Lo tenemos en el convenio Pero de hace unos años para acá cuando empezaron a asociarse Pues hace 26 años Vale ¿De qué forma yo pertenezco al mercado de la laguna? El mercado de la laguna ahora mismo es un mercado de 70 70 puestos aproximadamente y en la asociación somos más o menos la mitad Nosotros por comodidad o por no querer o sea no querer pagar la cuota pues entonces lo que tú dices están beneficiando del trabajo que está haciendo la asociación Nosotros realmente somos 46 puestos ocupados 35 y el que no ha querido pagar la cuota no está ocupando ninguno El mismo ayuntamiento no le permite incluso tenemos una cláusula que al impago de tres cuotas ese asociado se va Hay una... Luego nosotros claro los pagos van a relación de los puestos ocupados si no no podemos soportar los gastos Una ¿Podemos utilizar el proyecto de los pagos con el mercado de la uva para que la participación fuera la representación de todos no de los de los pagos de todos de los pagos Claro Sí, gracias Estefanía No, no hace falta yo creo que no hace falta llegar a eso Micrófono, Estefanía El de manos Yo creo que no hace falta llegar a eso Yo, por la experiencia que tengo y es bastante que llevo desde el año 82 Les puedo decir que cuando hay una parte importante que no se asocia al final con el trabajo día a día y viendo la asociación que está haciendo cosas la gente se va asociando O sea, yo a mí me parece fuerte quitarle el puesto a una persona por el hecho de que no esté asociada o para mí eso es fuerte ¿No? Yo creo que eso se puede hacer bien con tranquilidad y buscando la manera que todo el mundo se asocie Hay que convencer hay que dialogar hay que hablar hay que buscar la manera de hacer miles de reuniones como yo le puedo dar el ejemplo del supermercado de nuestro mercado No sé cuántas reuniones hicimos asambleas hicimos para que se aceptara o sea porque hay mucha gente que no quería al final que hicieron todo aquí es diálogo diálogo quitarle el puesto a nadie no diálogo y yo con el en el tema del puerto de la cruz el puerto de la cruz es especial tiene ahí el gerente es un funcionario es funcionario y quiero de verdad apostar por él porque ha trabajado mucho 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 por ese mercado siendo funcionario que ya es difícil siendo funcionario yo siempre lo he admirado por ese motivo es que él no puede hacer más hay que buscar la forma de que se una simplemente eso El problema que contamos el año pasado siempre es el 2018 que algún no sé si fue no sé qué mercado fue de o de Valladolid decía que hay que tener cuidado porque la asociación de empresarios pequeños y medianos empresarios del puerto de la cruz por ejemplo que en el puerto de la cruz se me ocurre ahora que hay centros comerciales al lado del barranco de San Felipe por no decir nombres que alguno dice oiga usted está invirtiendo usted ayuntamiento está invirtiendo dinero en un centro comercial y o sea que lo que estaba diciendo el compañero que tienen que auto gestionarse porque no digo que lo hagan sino que creo que fue el compañero de Valladolid decía el ayuntamiento puede implicarse hasta qué punto se está haciendo competencia en leal yo yo sí sí claro el mercado el gerente quiere decir algo hablando de lo importante que son los mercados en el tejido comercial en el tejido social y todo eso por eso es lógico que los ayuntamientos sigan invirtiendo y no se trata de una competencia desleal en mi opinión se trata de favorecer unas entidades que llevamos como te digo en este congreso en el anterior y en todo en lo que he ido defendiendo como como sistema soporte comercial especialmente distinto a los demás y socialmente importante además no es buenas tardes no es competencia desleal los centros comerciales normalmente son grandes empresas grandes inversiones y que además muchos ayuntamientos ceden terrenos y los mercados tradicionales están compuestos de muchos autónomos de muchas familias pequeñas que sí que necesitan y además son edificios municipales aparte son de interés público aparte es un tema social un tema de identidad del pueblo donde está el mercado ahí se conoce cuando un visitante viene se conoce la población que tiene la gente que tiene yo creo que es de interés de la ciudad tener ese mercado y potenciarlo yo no digo que nos regalen todo pero sí que tienen que echar una mano porque el edificio es de ellos y eso pertenece al ayuntamiento interés público nunca se debe perder pues yo estoy contento porque he conseguido hemos conseguido entre todos lo que conseguimos en el 2018 que justo en este momento llegamos a la conclusión de que tenemos que volvernos a reunir el año que viene claro porque esto no lo podemos dejar así Estefanía Eduard si quieres decir algo para terminar Sí yo para terminar a ver voy a incidir en una cuestión que parecerá que soy un poco dictador no es así soy una persona creo muy demócrata dispuesto siempre al diálogo pero creo que en todas las cosas en todos los ámbitos de la vida tiene que haber unas reglas no puede ser bajo mi punto de vista que en fin que haya personas o profesionales que no se puedan asociar y no correspondan al pago del interés de todos por lo tanto yo creo que claro la asamblea de vecinos lo tiene que aprobar sí o sí porque de alguna manera viene determinado por las leyes que le obligan a asociarse que antiguamente también había problemas en ese sentido por lo tanto yo a los municipios les pediría y aparte de ayudarnos como bien tú dices porque sabemos que somos un servicio esencial aunque a veces no nos consideren somos un servicio esencial somos vamos a decir el apalta palle que llaman en catalán o si el tronco del barrio porque alrededor del mercado se genera comercio se genera vida se genera socialmente una actividad social porque en el tiempo que estamos es que la sociedad es muy dispersa y antes se aglutinaban en el barrio había círculos de teatro y había cosas sociales que hacía que la gente del barrio se aglutinara y se conectara ahora el único sitio la única agora que hay es el mercado por lo tanto somos un servicio que el ayuntamiento tiene necesidad y obligación de cuidar ¿cómo lo tiene que hacer? evidentemente yo reclamaría a los municipios aunque no lo hagan pero por la experiencia que tengo de Barcelona que el municipio imparte imparta naturalmente las maneras las pautas a seguir tanto en el tema de colaborar con la asociación como en el tema de lo que se puede vender o no se puede vender que muchas veces también es un problema de una competencia deslegal por lo tanto repito el municipio tiene que apoyar al mercado para que tenga un buen funcionamiento y no desaparezca y evidentemente la asociación el presidente y la junta en muchos casos tiene que escuchar al comerciante que tiene un problema para darle una mano y ayudarlo y yo creo que eso es de buen compañero por lo tanto eso lo tengo clarísimo dicho esto y voy a repetir soy un apasionado del comercio me encanta el comercio lo llevo en la sangre no me pongo la piel de gallina porque perdón porque es mi vida es lo que me gusta me gusta el fútbol me gusta el deporte pero sobre todo me gusta mi negocio mi casa mi familia y el mercado te pilla el mercado es como una droga cuando tú llegas allí tus compañeros hablas de esto del otro de más allá te viene el público es que te engancha yo a mí por lo menos me apasiona y me engancha por lo tanto eso repito tenemos que dar gracias de tener la ocasión de tener un mercado como los que tenemos Merche penúltima palabra si es que lo dije todo bueno yo para finalizar cierra esta segunda jornada Estefanía pero ya puesto yo voy a pedir una cosa ya que están todos confederados a nivel de España a ver si se ponen de acuerdo y por ejemplo los mercados de Barcelona en la época que corresponde mandan para los mercados canarios un poco de calzots calzots ningún problema el día que queráis lo está hecho cuando hablamos antes de que no se puede obligar a nadie a asociarse una cosa es esa y otra cosa es que las cargas comunes no las pague eso hay que pagarla y ya por el impago sí que se puede sacar a esa persona del mercado por el impago de las cargas comunes otra cosa las tres pesetas que les da a la asociación o la cooperativa son completamente distintos pero las cargas comunes está todo el mundo obligado a pagar entonces sería una cosa muy grave y yo creo que la persona que no paga las cargas comunes no tiene no tiene la asociación realmente no lleva ningún beneficio nosotros en nuestro caso es todo cargas comunes se viene todo abajo Doña Estefanía póngase ahora usted institucional y clausure oficialmente las encuentros bueno pues me pongo hasta emocionada que tú sabes que yo tampoco me pongo nunca emocionada pero la verdad que me siento feliz contenta de hablar con todos de estar aquí con todos a mí me da una tristeza cada vez que tenía que yo que hablar por la caja esa por internet y por por el zoom y por todo eso me daba lástima de no estar cerca de todos ellos porque los conozco de mucho tiempo y porque de verdad que les aprecio un montón y que siempre hablar las experiencias con otro parece que te alivia te quita las penas te busca la solución les agradezco a todos que hayan venido aquí agradecemos toda Canarias mis compañeros de las palmas de la gomera de todas las islas de Canarias les agradecemos que toda la península las islas baleares estén aquí representadas en los mercados de toda España gracias gracias aplausos 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 aplausos